Yo sé con quién tú andas por ahí, es con el chimbongo yo te vi Yo sé con quién tú andas por ahí, es con el chimbongo yo te vi Te vi bailando y guarachando, te vi cantando y guarachando Te vi gozando y vacilando un rico son Yo sé con quién tú andas por ahí, es con el chimbongo yo te vi Yo sé con quién tú andas por ahí, es con el chimbongo yo te vi Te vi rumbeando y pachandeando, te vi rumbeando y pachandeando Te vi tomando y vacilando como él Yo sé con quién tú andas por ahí, es con el chimbongo yo te vi Chimbongo te estoy llamando, chimbongo no me responde Yo sé con quién tú andas por ahí, es con el chimbongo yo te vi Con Mario Bausa señores, ay por Columbo yo te vi Yo sé con quién tú andas por ahí, es con el chimbongo yo te vi Vacilando caballero, vacilando caballero, ay vacilando yo te vi Yo sé con quién tú andas por ahí, es con el chimbongo yo te vi Oye lo que traigo para ti, míralo con cruce para ti Es con el chimbongo yo te vi 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 No sé con quién tú andas por ahí, es con el chimbongo yo te vi Es un tipo caballero, es un tipo bien baril No sé con quién tú andas por ahí, es con el chimbongo yo te vi Con Pepe Areva los señores, en el león lo conocí No sé con quién tú andas por ahí, es con el chimbongo yo te vi Se la pasa vacilando, se la pasa guarachando Buena, Mari No sé con quién tú andas por ahí, es con el chimbongo yo te vi 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 No sé con quién tú andas por ahí, es con el chimbongo yo te vi Es con el chimbongo yo te vi Es con el chimbongo yo te vi El montuno que yo traigo, ay lo compuse para ti No sé con quién tú andas por ahí, es con el chimbongo yo te vi No sé con el chimbongo yo te vi En México a él lo quieren, en Nueva York te digo sí Yo sé con quién tú andas por ahí, es con el chimbongo yo te vi Es con el chimbongo yo te vi Es con el chimbongo yo te vi Para que goce mi pana, yo te lo invito para ti Es con el chimbongo yo te vi Es con el chimbongo yo te vi Es con el chimbongo yo te vi